¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Corre, corre! ¡Y Siftea, y Siftea! ¡Métete aquí, Siftea! ¡Siftea, Siftea! A ver si no nos ven Ven, ven, ven ¡Siftea, Siftea! Creo que se nos vienen, ¿eh? Sí, pero a ver si saben venir A lo mejor no saben... Ven, 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 ven ¿Dónde estás? Ven, ven, ven por aquí, ven Sifteando, Sifteando Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Te voy a hacer el lío ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, madre mía! ¡El lío! ¡El lío de Montepío! Pero este no va a ir a la queo ¡Pégale ese, pégale ese! ¿Y este? ¡No voy a ir a la queo, compañero! ¡Vale! ¡El lío de Montepío! Te has cargado tú los dos ¡Ah, no, yo! ¡Una cada uno! ¡No, no! ¿Habéis visto qué lío? ¿Sabes lo que quería hacer? Subí por aquí Y venimos aquí Y cuando justo pasaran Ponedle una cobweb ahí ¡No! Cuando justo pasaran Pero es que no me han dado tiempo Pero pasaron muy temprano ¡No!